¿Cómo están? Chef Luis Jiménez de... pero quería ser chef. El día de hoy vamos a cocinar un hummus de betabel. El hummus es una pasta que está hecha básicamente con garbanzo, aceite de oliva y otras especias. Es muy tradicional de la cocina mediterránea que está pegadita hacia el Levante, es decir, hacia el Medio Oriente. Es fácil, es nutritiva, es bastante buena y además con betabel queda de un color muy atractivo. Entonces vamos a comenzar con ella. Ojo, la estoy haciendo con una Thermomix. Entonces, si tú no tienes Thermomix no pasa nada. Puedes coser los betabeles y puedes coser los garbanzos en una vaporera normal o en una olla con agua. Y para procesar puedes usar tu licuadora o tu procesador normal. Así que con esto no tienes pretextos para no hacerla. ¿Me acompañas a la cocina? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya saben, no dejen de darle like, de suscribirse a mi canal y de hacer clic en la campanita. Muy importante para que cada vez que salga un video nuevo, ustedes reciban notificaciones. Si hicieron la receta, pues ponganme sus comentarios aquí abajo para ver cómo les quedó, si les gustó, si no les gustó, si estuvo suave, si estuvo dura, en fin, que me platiquen un poquito más. No olviden seguirme también en mis diferentes redes sociales y en mi página web www.chefluisjimenez.com Y por aquí nos vemos y... Pero querían ser chefs, ¿verdad? Hasta pronto.